Ahora rápidamente vamos a ver el desarrollo de los senos paranasales. Entonces, ya en el vía anterior vimos de forma súper extensa cómo se forma la cavidad nasal. Ahorita rápidamente vemos generalidades de los senos paranasales. Y vamos a ver al final el órgano bombero nasal, que es como una estructura vestigia en el ser humano. Bueno, entonces tenemos los senos paranasales, van a ser los senos frontales, que tenemos dos, uno de cada lado, que es este, senos frontales. Tenemos senos etmoidales, que podemos dividirlo, digamos, como en celdillas, celdillas mediales, anteriores, mediales, anteriores y posteriores. Vamos a tener senos paranasales maxilares, que son estos de aquí. Y vamos a tener el seno esfenoidal, que es este de aquí. Y también tenemos dos, dos senos esfenoidales. Entonces, los senos van a ser como una continuación, una continuación de la cavidad nasal. Entonces, vamos a pensarlo como que topológicamente la cavidad nasal es continuación, o digamos, es lo mismo que los senos paranasales. Entonces, los senos paranasales, todos se empiezan a desarrollar después del nacimiento. El único que está presente al nacimiento, o sea, que se fue desarrollando en la etapa fetal, son los senos maxilares. Los senos maxilares son los únicos que están en la etapa fetal. Ahora, los senos etmoidales, o digamos las celdillas etmoidales, antes de los dos años, todavía están bastante chicos. Pero más o menos alrededor de los dos años, las celdillas anteriores se empiezan a diferenciar, o sea, se empiezan a expandir desde estar aquí en el hueso etmoides. Entonces, empiezan a ascender, o sea, el hueso frontal, ese es el hueso frontal, se empieza a neumatizar. O sea, se empieza a generar una parte y se empieza como a hacer aire, que es continuación de las celdillas anteriores. Continuación. Así. Entonces, alrededor de los dos años, las celdillas anteriores etmoidales finalmente van a formar el seno, o los senos frontales. Los senos frontales se ven en una radiografía a partir como de los siete años. Ahora, igual alrededor de los dos años, las celdillas etmoidales posteriores se empiezan a desarrollar en los senos esfenoidales. Entonces, imaginémonos como atrasito, ahí están las celdillas etmoidales posteriores, o sea, esto es la cavidad nasal. Pero ahí están las celdillas etmoidales posteriores y se van a empezar a desarrollar en esto que es el seno esfenoidal. Aquí están, o aquí serían las celdillas posteriores etmoidales y se continúan con el seno esfenoidal. Se continúan con el seno esfenoidal. Y los senos esmoidales o las celdillas esmoidales, como tal, las celdillas esmoidales, empiezan a crecer y a desarrollarse como a los seis a ocho años. Seis a ocho años. Ahora, el maxilar, ya vimos que está presente desde el nacimiento. Pero, como tal, termina de desarrollarse hasta la adolescencia, hasta el inicio de la adolescencia, o sea, hasta que se terminan de formar ya todos los dientes. Es el seno maxilar. Entonces, más o menos eso es lo importante de los senos. Aquí está un esquema. Y ahora vamos con el órgano bombero nasal. Entonces, el órgano bombero nasal va a ser un órgano, digamos, vestigio en el ser humano. O sea, ya no tiene función. La función del olfato, eso lo tenemos con el epitelio nasal. Entonces, el epitelio nasal. Aquí el epitelio nasal, o sea, lo tenemos aquí. Y ya, con eso tenemos. Hay animales como son las serpientes, o así, que tienen todavía el órgano bombero nasal. Y con eso detectan como más olores y tienen más funciones que las que nosotras tenemos. Como pueden detectar un... O sea, por el simple hecho de en dónde están las partículas que están oliendo, pueden detectar dónde está la presa o lo que van a agarrar. Pero bueno. Entonces, el órgano bombero nasal, aunque es vestigio, todavía lo tenemos. Esto se va a empezar a formar como engrosamiento bilateral. Del septum nasal. Entonces, vemos el septum nasal. Y vamos a tener un engrosamiento bilateral. Ahora, el órgano bombero nasal es como una estructura... Es como un ducto. Ducto bilateral. Ducto bilateral. Ahora, a las 12, 14 semanas es cuando ya está totalmente o casi totalmente desarrollado. Y vamos a tener... Está en contacto con el septum nasal. Pero finalmente va a perder contacto con el septum nasal. Ya, o sea, va a quedar como separado y queda como entre el septum nasal y el bombero, más o menos. Por eso es bombero nasal. Que ya en los siguientes videos vamos a ver más específicos los huesos que conforman la cavidad nasal y todo eso. Y entonces aquí hay una imagen del órgano bombero nasal. Entonces, aquí este es el órgano bombero nasal. Es una estructura como de ducto bilateral. Esto es el septum nasal. El septum nasal. Aquí vendría el nervio bombero nasal. Esto es la cavidad nasal. Cavidad nasal. Esto va a ser la lengua. Y aquí están los paladares secundarios que se están uniendo. Que esto lo vimos en el vía anterior. Que finalmente van a formar el paladar duro. Entonces, y las células de aquí, pero no son células receptoras. Las del órgano bombero nasal. Pero finalmente van a ser reemplazadas por células ciliadas.